Oye, ¿cómo es esto de encontrarse a dos personas guapas en Marruecos? ¿Cómo es esto? Bueno personas, no sabéis la tarde que llevamos porque confiábamos en que aquí en la habitación del hostal habría wifi, bueno, y no, llevamos como 3 horas intentándolo subir, ahora finalmente hemos ido a una tienda orange a por una tarjeta de internet, que tampoco va del todo bien, pero confío más en la tarjeta que en el wifi que habíamos probado aquí antes. Así que, me dispongo a abrir Youtube y a intentar de nuevo por vez número 24 subir el vídeo esta vez con internet de tarjeta, a ver. Hemos bajado la recepción del hotel, seguimos intentando. ¿Qué nene? No se está negando, pero no le vemos claro. Vale, no funciona con el wifi, vamos a probar con el cable de la recepción, este chico nos está ayudando mucho, pobre. Estamos aquí con los vídeos y lo vamos a probar con uno de estos dos ordenadores. Nene, ¿cómo lo ves? Fatal. Pues estamos esperando un taxi para salir de este barrio porque se ve que en este barrio hay como súper poca cobertura o mal internet, no sé qué pasa, nos lo han explicado en la recepción del hostal. Así que nos vamos a un café donde hay un wifi que nos han dicho que funciona, aquí estamos. ¿Este taxi nos llevará al café? ¿Sí o no? Ah, pues sí. Nos estamos dirigiendo al destino donde probablemente vaya a poder ser subido el vídeo de hoy, personas. O no, ¿eh? O no. Mira, yo de verdad estoy leyendo los directs que me estáis mandando ahora, los mensajitos. ¡Es que os coba! Me encantáis. En vez de regañarme, me estáis diciendo que no pasa nada. Ya estamos en el bar, por cierto, ya nos ha dejado aquí el taxi, estamos encendiendo todo y a ver, cruzad de dos... A ver, semi buenas noticias, ¿vale? En el hotel no se... o sea, no subía del 0%, ¿vale? Aquí llevamos por el 3%, según esto faltan 22 minutos. ¿Veis? Ya pone 3, 23 minutos. Personas, todas estas personas guapas de aquí han cruzado los dedos para mí porque quedan 3 minutos. 90% Personas o logramos, de verdad, o sea, no sabéis el apuro, el Ales, yo, los del hostal, todo el día, como locos, ya he llegado al top 10%, por cierto. Ahí he estado cargando comentarios a saco y aquí tengo el top 10. ¡Eh, nene! ¡Pero qué cosa más guapa! Mira, personas, de verdad, o sea, son lo más majo aquí en Marruecos, la gente de aquí son lo más simpático y lo más amable que me he cruzado en mi vida. Nos hemos levantado súper tarde, vaya, aquí son la 1 casi, menos 10, pero como ayer estuvimos hasta las 5 repasando. Repasando ya la parte final del libro que yo estoy que me da algo, porque es como que cada día repaso, no puedo dejar de repasar y cambiar cosas porque, joder, es algo súper importante, ¿no?, en realidad, lo del libro. Y no quiero que haya nada raro, vaya, que quiero que quede perfecto y mejor que perfecto, más que perfecto. Total, que estuve ayer hasta las 5, el Ales aguantó un poco conmigo, pero cayó y yo me quedé hasta las 5 y algo. Nos hemos levantado ahora y nos hacen el desayuno ahora. Bueno, que en realidad no nos hemos levantado ahora, sabes a lo que me refiero, pero nos hemos luchado tal y cual, son la 1 y estábamos pensando, Jolín, siempre se nos pasan los desayunos de los hoteles porque siempre aguantamos ahí durmiendo hasta el final, sobre todo en Ales, yo no tanto. Qué mentirosa. Y de repente nos levantamos y el Rashid, ¿se llama Rashid? Sí. El Rashid, que es el más mono de todo el hostal este, nos ayuda de repente, bueno, nos dice, nos dice, sí, sí, subid y tenéis el petit déjeuner, porque hablan en francés también aquí. Si grabamos algo de Marruecos, os presentaré al Rashid y al Hamza, que el Hamza es el que ayer nos estaba ayudando a hacer el wifi. Ay, mira, nos trae el desayuno, es más mono. Ya, no sé. Bueno, no le he querido grabar porque me sabe mal, sin preguntarle grabarle, pobrecito. Luego, o sea, otro día le preguntaré y si quiere os lo enseñaré y os lo presento. Pero mirad qué rico el desayuno. Esto le va a encantar a Dayes porque es pan, esto también porque es fruta, bizcocho y... Fuera bromas, hemos tenido que ir a buscar un H&M o algo así, porque se me habían olvidado las bragas en Barcelona. Y hagas lo que hagas, ponte bragas, así que necesito eso.